¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí San Juan al aparato, intentando sortear, madre mía, cómo está la cosa, intentando sortear estos barrizales que tenemos en Cuba, en la Titan Tropic Cuba, y la verdad es que me voy flipando, porque voy llevando una cámara aquí delante para adelante, otra para mí, hostia, espera que tenía todo lo que tenía muy sucio, bien, la cosa está que estamos en la etapa 1, esto está siendo bastante durito también, porque voy a gas, no me estoy reservando nada. Y en el vídeo de hoy quería hablaros de la importancia de, oepa, de beber bien en carrera. Claro, tú te pones en carrera y dejas de beber, puedes tirar un kilómetro, 2, 10, 15, 50, pero llega un momento que revientas. Aquí, en una carrera tropical como es esta, sudas todo el puto rato, bueno, como veréis, a ver, no sé si se aprecia, pero aquí estoy pegando unas sudadas bárbaras. Hay mucha humedad, luego te mojas, no te acabas de secar nunca, y vas perdiendo, perdiendo, perdiendo. Entonces, claro, muchos diréis, vale, perfecto, pues a beber solo agua. Esto es un problema. Y aquí vamos a hablar de las típicas pastillas de sal, o sales, o a, bueno, pues bebidas isotónicas o lo que sea. Yo creo que lo más recomendable para mí son dos cosas. Uno, epa, 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 pastillas de sal. Cada hora, esto es fácil de encontrar, ¿eh? Bueno, en sitios de suplementación, farmacias o donde sea. Una pastilla de sal, cada horita. Yo normalmente al salir en la carrera no me la tomo, porque ya he desayunado antes, pero luego cada hora, como un reloj, a tomársela. Si no te la tomas, ¿qué pasa? Pues pasan varias cosas. Una, posibilidad de pajarote, impresionante. Dos, a, rampas, rampas, rampas. No sé explicar técnicamente por qué coño salen las rampas, ni me interesa tampoco saberlo, pero sé que si voy sin beber o solo bebiendo agua, a la que llevo ya unas cuantas horitas, ¡y epa! ¡Venga, compañero! A la que llevo ya unas cuantas horitas, empiezo a hacer pajarote, no sé qué tal, y de repente empiezo a la rampas. A mí me suelen pasar en la cabeza, ni más en la bici que corriendo. Corriendo como mi cuerpo está más acostumbrado, pues va. Muchos diréis, no, no. Es que, ¿y entonces por qué? Si lo que pasa es que te deshidratas, ¿por qué no tomar agua? Solo. Pues como más agua tomas, más se van diluyendo las sales que tiene tu cuerpo, y entonces, cuando sudas, sacas más sales de las que tenías, y en cambio no las estás, ¿cómo se llama esto? Reponiendo. Así que, para carreras de más de una horita, sales, sí o sí, vía PowerAge o cosas de estas, vía pastillas de sal, ¡Oh! Y aquí viene mi truco, vía caldo. En muchas carreras, en otro vídeo, darle a like al vídeo si tenéis ganas que lo cuente, vamos a hablar de, mira, se me ha acabado la batería justo ahora mismo, vamos a hablar de la alimentación en estas carreras. Hay gente que a la hora de alimentarse, me cuesta que le entre el bocata, las barritas, etc. Es mi caso, con lo cual lo que hago la mayoría de veces es me llevo la botellita o el cambio de vaca atrás lleno de caldo. ¿Por qué caldo? Uno, pues porque de una sola tacada estás comiendo, bebiendo y te estás metiendo sales para adentro. Sobre todo, es una cosa que, al menos a mí, se me mete, se me pone bien en el estómago, no se me mete mal, y sobre todo, te da la tranquilidad que la digestión la vacía. También lleva grasas, etc. Lleva sales, lleva carbos, lleva un poco de todo, lleva proteínas si es de pollo, de lo que sea. Así que, para mí, el consejo es que, bueno, señores, voy a seguir que tengo un poquito de etapa y creo que he cerrado. Demasiado, venga, like al vídeo, suscribirse, compartir y montarme un jamóncito de casa que también llevas a mi casa. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien aquí San Juan al aparato, aquí Borja y aquí Horatius. A ver, Borja, hoy no toques mucho porque a ver si te lo vas a cargar. Cuenta en un momento rápidamente que te has cargado hoy ya. He sido capaz de cargarme como seis proyectos de Final Cut a la vez y un archivo con 22 portadas, o sea, un PSD con 22 portadas entre uno del día, todo en una mañana. El puto gafe, el puto gafe. Bueno, a ver, dejadme que os diga una cosa. Like al vídeo si os ha gustado este vídeo truquillo in situ, porque yo en Cuba grabé unos cuantos, entonces si no se los carga Borja, los iré subiendo estos días. Si os mola que en las próximas carreras también los grabe, pues los subiré y tal. Entonces, like al vídeo. Aún estoy pensando si estos vídeos van a ir en Valentí está loco o en Entreno del Día. Pero, en cualquier caso, yo de vosotros también me iría suscribiendo a youtube.com barra Entreno del Día, que últimamente estoy como un poco torpe, como si tuviera un rabo en la boca. Entonces, ¿para dónde vamos, Borja? Boadilla. ¿Hacer qué? A grabar. ¿Qué? Coño, explícate un poco, joder, a ver si no... A grabar Entreno del Día. Hostia, no hay. Vale, ¿con quién? ¿Se puede decir ya o no? Sí, se puede, se puede. Con el señor Jaime Méndez de Luarca. ¿Y con quién más? Con la señorita Saleta Castro. Hostia, hoy no has comido lenguas, eh, por lo que veo. En fin, por cierto, muchas, muchas gracias, señores de Cuadis, porque sin ese pedazo de furgo que tenemos aquí y en la que entran nueve personas que parecen más bien un minibus, no podríamos ir... Hey, no podríamos irnos... Hostia, qué mal estoy. No podríamos irnos primero a Madrid, que vamos ahora, y luego a Galicia, que vamos luego a grabar, y luego este señorío no podríamos irnos. ¿A dónde nos vamos luego? A Suiza. ¿Cómo? A Suiza. A FIFA. La gente estará pensando, vaya familia de retrasados. El San Juan que se traba, el otro que no lo habla y el gangoso. Entonces, estamos apañados. A ver, en el vídeo de ayer dije que sorteaba esto. El ganador del headband del vídeo de ayer es... Sale sobre impresionado porque no me acuerdo del nombre como siempre. Y una vez más, hoy, entre todos los retuits compartidos y tal, y esta semana será así, cada día un sorteo que lo flipas. Retuits, compartidos, comentarios y likes. Todo, todo, que luego os quejáis que no... Vaya, vaya panda de cabrones. Y aquí, ¿qué se nos hace de noche? ¿Todo bien por aquí? Sí. Seguimos currando. Uno por aquí currando, el otro por aquí currando y el otro conduciendo. Y aquí, buena postal para irnos para la Galicia. ¡Suscríbete al canal!